Tu vas a morir, tu vas a morir, tu vas a morir En el mar que en mi casa le vine y te busqué Te tengo a atrapar, entre mi piel y mi alma Allá no puedo más, no le quiero estar conmigo Amor, el dolor, el dolor, mi desesperación Eres tan fácil para cortar tu corazón Amor, el dolor, el dolor, el dolor, mi desesperación Viviendo sin ti, vivo amando y vuelve a estar conmigo Amor, el dolor, el dolor, mi desesperación Amor, el dolor, mi desesperación Amor, el dolor, el dolor, el dolor, mi también El pecado Y en la paz Y en la luz Y en la luz Cuero por ti No veo Tiempo sin ti Y viva Cuero por ti No veo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!